Oye, me pidieron esta y la montamos ayer pa' hoy, habla Mike Lavando lo que entra pa' United, el señor de los aires Quieres guerra, caerle, prendo la 23, ya con que hasta el cojo baile Los cabrones compran de especial en Aulé, Javich me filmó y ahora estas putas quieren Estos cabrones si cruzan la raya todos se mueren Las babies son de ustedes, pero me prefieren Dicen que son duros, pero no sé a qué es que se refieren Porque ustedes ninguno factura como yo Date quieto, Pocoyo, Karen lo que diga, Wanda, ya no es Ricky Rosselló Un par se fueron adelante y el corillo se estrelló Yo sigo firme con el que conmigo camelló Humilde pero estoy alzado, este es ignorante alzado Intentan calquear, pero cabrón ninguno me ha copiado Cada vez que pasa un día yo me siento más polao A tu baby le gusta que siempre estoy acicalao Parezco títeres porque me puse pa'l progreso Subiendo los ingresos les dejo caer todo el peso Lo que sea vamos a hacer después que el pince un par de pesos Los de la burla están igual, burla están igual Yo no me estreso, indíquenme si quieren forzar Pa' ponerlos a perder Los de la burla ya me invito, se vuelve un cartel Quisiera irme pa' Dubái pa' tener más de una mujer Tal vez ahora no hay, pero los voy a tener Y tengo gente que si tiene que montarse se monta Por eso nadie se quiere en el contra La ropa la venden pero el flow no se compra En este nivel ya ni siquiera se ronca Tengo gente que si tienen que montarse se montan Por eso nadie se quiere y la en contra La ropa la venden pero el flow no se compra En este nivel ya ni siquiera se ronca De la burla